Un cordial saludo para todos ustedes, como una epidemia, así alertó el vicecontralor en funciones de Contralor General Carlos Mario Zuluaga, el aumento de accidentes de tránsito en Colombia, según el organismo de control, cada día mueren en este país 19 personas por accidentes viales, el mayor dolor de cabeza, las motocicletas. Esto fue lo que dijo el jefe del organismo de control. Esto es una epidemia, es un problema de salud pública y por lo menos en cinco departamentos como Meta, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y en 379 municipios de Colombia mueren más personas por siniestralidades viales que por la violencia que vivimos padeciendo hace muchas décadas. Por su parte, el ministro de Transporte, William Fernando Camargo, expresó que es necesario reducir el porcentaje de muertes por accidentes de tránsito. El 60% de las víctimas que pierden la vida son motociclistas y eso convoca una responsabilidad tanto a autoridades locales, a autoridades nacionales, pero también de los usuarios de este tipo de vehículos. Ahí hemos encontrado, digamos, una resistencia a adoptar comportamientos seguros, la utilización, por ejemplo, de elementos de protección y de seguridad, el uso de cascos, es un elemento de adorno. Según el organismo de control, hay cifras contradictorias, pues señaló que aunque el sistema de salud reporta más de 32.000 lesionados anualmente, el reporte de la ADRE supera los 800.000 anuales. Desde la capital de Colombia les informó Nicolás Amaya.